Polar TV y transbordadora Austral Brum, líderes en conectividad marítima, presenta el Boletín del Tiempo. Buenas noches, a continuación presentamos el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 21 de marzo. Punta Arena se presentará con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y viento entre 60 y 80 km por hora. Temperatura mínima 2 grados, máxima 9 grados. Puerto Natales se presentará con nubosidad parcial, viento entre 40 y 60 km por hora. Temperatura mínima 2 grados, máxima 11 grados. Porvenir se presentará con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y viento entre 60 y 80 km por hora. Temperatura mínima 2 grados, máxima 9 grados. Puerto Williams se presentará nublado, con viento entre 60 y 80 km por hora. Temperatura mínima 2 grados, máxima 8 grados. Finalmente, nuestra península Antártica se presentará nublado. Temperatura mínima menos 2 grados, máxima 0 grados. Polar TV y transbordadora Austral Brum, líderes en conectividad marítima, presentó el Boletín del Tiempo.